Hola, mira, mira, mira cómo está. Bueno, ¿tenéis la grabación? Qué bonito, qué bonito haber hecho este tributo Haber hecho este tributo Mira que yo estoy a gusto Mira que yo estoy a gusto Recordando sus canciones Y lo artista que fue Vamos a darle un aplauso Aunque aquí ya no esté Le canto con alegría Le canto con mucho amor Le canto con mucho amor Le canto a chiquitete Que pa' mí fue lo mejor Yo me siento agradecido Porque estoy muy contento Porque estoy muy contento Yo me siento agradecido Porque estoy muy contento Que todo el mundo está venido Yo canto porque lo siento Yo canto porque lo siento Gracias yo le doy a ustedes A todo el que está venido Me siento orgulloso De haber cantado conmigo Te canto con alegría Te canto con alegría Te canto con mucho amor Te canto con mucho amor Pa' que recuerde esta tarde Aunque los años pasen de vos ¡Olé! ¡Olé! Ahora sí Ahora sí Ahora Kike Kike Tenemos que optarle a la empresa Que si no no nos pagan ¡Este pago! Ah pues sí que lo sabe En este karaoke Vienen muy buenos amigos Vienen muy buenos amigos A este bonito karaoke Vienen buenos amigos Y cantando ellos Se quitan las penas conmigo ¡Olé! Se quitan las penas conmigo Por eso a mí me llaman El amigo Romerito Y esta tarde soy el único Que ha cantado este ratito Y gracias que yo le doy A karaoke en Maywey A karaoke en Maywey Darle fuerte aplauso Porque se le lo va a ver ¡Olé! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!